Santo Evangelio, miércoles 12 de enero de 2022 Lectura del Santo Evangelio según San Marcos Gloria a ti, Señor San Marcos, capítulo 1, versículos del 29 al 39 Salieron de la sinagoga y fueron a la casa de Simón y de Andrés, con Santiago y Juan. Le dijeron que la suegra de Simón estaba en cama con fiebre. Él la agarró de la mano y la levantó. La fiebre desapareció y ella se puso a atenderle. Al anochecer le llevaron todos los enfermos y endemoniados y toda la ciudad se agolpó a la puerta. Jesús curó a muchos pacientes de diversas enfermedades y lanzó muchos demonios, pero no les dejaba hablar porque lo conocían. Muy de madrugada se levantó, salió y se fue a un lugar solitario y allí estuvo rezando. Simón y sus compañeros lo buscaron, lo encontraron y le dijeron, Todos te están buscando. Él les dijo, Vamos a otra parte, a los pueblos vecinos, a predicar también allí, pues para eso he salido. Y se marchó a predicar en las sinagogas por toda Galilea y echaba a los demonios. Palabra del Señor Gloria a ti, Señor Jesús Recuerda, Jesús es el buen pastor. El Señor es mi pastor, nada me falta. En verdes praderas me hace reposar, me conduce hacia las aguas del remanso y conforta mi alma. Salmo 23 Salmo 23 ¡Gracias!